¿Cómo cambiar fondo de pantalla en Xiaomi Redmi Note 8? Si quieres cambiar el fondo de pantalla en tu Xiaomi Redmi Note 8 y no sabes cómo lo puedes hacer, en este vídeo te voy a enseñar los pasos que tienes que dar, que son muy sencillos, para que puedas cambiar el fondo de pantalla. Además, lo voy a explicar rápido, como hago en todos los vídeos. Lo primero que tienes que hacer es entrar en la aplicación de ajustes. Cuando estés dentro de ajustes, tienes que bajar hasta que encuentres el apartado de fondo de pantalla, o fondo de pantalla. Entras dentro y aquí simplemente vas a elegir una de las carpetas o de los álbumes. Simplemente, por ejemplo, aquí tendrías tus fotos, pero bueno, como en este móvil no tengo fotos, yo voy a seleccionar este del animal. No se puede, no tiene internet, pues este mismo. Simplemente seleccionamos la imagen que queramos, tanto de la galería como de las que tenemos ahí, y le damos a aplicar. Aquí nos dice que si queremos establecer este fondo solo en la pantalla de bloqueo, cuando tenemos el teléfono bloqueado, pantalla de inicio cuando lo tenemos desbloqueado, o en ambos. Le doy a establecer en ambos, y ya estaría, ¿vale? Y así sería. Hasta la próxima.